La Guardia Nacional cumplió su cuarto aniversario el 30 de junio con una fuerza de 130.000 integrantes desplegados en todo el territorio nacional, para brindar seguridad a la población y enfrentar a los grupos criminales. El combate a la delincuencia en todas sus formas requería de una instancia policial que además de su preparación, estuviera en condiciones de estar lista en el menor tiempo posible para contribuir a restablecer la paz y la seguridad en diversos puntos del país. Durante estos cuatro años, la institución creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desempeñado un papel determinante en la lucha contra la delincuencia y en la disminución de los ilícitos a nivel federal y local. Si bien la determinación del Ejecutivo Federal de que la Guardia estuviera bajo la Administración de la Defensa Nacional, lo que fue invalidado por la Suprema Corte, lo determinante será contar con una institución que colabore de manera eficaz en el combate a la criminalidad y se consolide en beneficio de la seguridad de los mexicanos. Cuarto aniversario de la Guardia Nacional.